Hoy, con el equipo económico, con el equipo del Ministerio de Minas, hicimos una importante valoración sobre los efectos que tiene en nuestro país el precio mundial del petróleo y, por supuesto, también analizando los temas del costo de vida y también la economía de sectores que son muy sensibles a los precios de los combustibles. De esa manera, nosotros, y ante la situación de precios internacionales y conforme también al espíritu de nuestra fórmula, hemos tomado la decisión de reducir el valor de la gasolina en 1.200 pesos y va a pasar de 9.159 a 7.958 pesos. En el caso del diésel, vamos a hacer una reducción de 800 pesos. Creo que esta medida le ayuda a transportadores y a muchos sectores. También, por supuesto, contribuye a abaratar el costo de vida y la logística para la movilización de alimentos en estas circunstancias. Y creo que es importante compartir esa decisión con ustedes.